Uf, qué resultado para más flojo, qué rendimientos para más pobres, cómo calificar una tercera derrota consecutiva sin ser tan lapidario con estos jóvenes, 24.1 años de edad, pero lamentablemente son ellos los que tienen que salir a dar la cara, es lo que Arteta decidió que iba a utilizar y bueno, ahí estamos viendo, vamos a apuntar a los jugadores y empezamos con Aaron Ramsey. Bueno, Aaron Ramsey la verdad que ha tenido un partido en el cual ha tenido pocas intervenciones, a ver, no sé qué tanto más podemos responsabilizarlo por la jugada de gol, está recibiendo goles en las pocas que llegamos, pero la verdad es que son los defensores, ha tenido un poco de dudas en sus salidas y es que también tiene un buen ejecutador, un buen ejecutor de tiros de esquina, de tiros libres, jugadas a balón parada, Warpros que la ponía donde debería poner, pero por lo demás no sé qué tanta responsabilidad puede tener Aaron Ramsey, en el partido del día de hoy, la verdad es que no sé, seis puntos le pondré porque después poco más, vamos a ponerle cinco porque la verdad que no sé, creo, necesito más seguridad, se transmite, se siente la falta de seguridad también en Aaron Ramsey. Vamos con el siguiente, este es Benjamin White en un partido bastante discreto, el día de hoy en defensa solamente tuvieron una ocasión o dos, la del Southampton y bueno, en una de ellas aparece Benjamin White en la foto, creo que no es responsabilidad total del jugador, creo que hay una mala lectura, un mal movimiento colectivo de los jugadores y terminamos pagando caro. Aún así creo que ha tenido un rendimiento bastante discreto, esperaba tal vez un poco más en un partido que estuvo bastante cerrado, tal vez algo más del en juego aéreo, en ataque me hablo, porque en defensa no tuvieron más mayores apuros. Voy a poner a Benjamin White hoy cuatro puntos sobre diez, un partido flojo en líneas generales de todos. Y bueno, Magaláes fue tal vez el que más buscó, por lo general el que más busca pases filtrados es Benjamin White, esta vez fue Magaláes, tuvo un partido igual, el cual no se pudo hacer más en ataque, porque tuvimos, tampoco aprovechamos bien las jugadas a balón parado, no estaban bien puestos los centros, que fueron como treinta y tantos y no fueron bien puestos, solamente 14% de efectividad de los centros ejecutados, entonces qué más puedo pedirle a Magaláes respecto a ello, voy a ponerle igual cinco puntos sobre diez. Vamos con el siguiente, Cedric Suárez, en un partido que en defensa no tuvo mayores apuros y cuando le tocó responder lo hizo bien, en ataque no estuvo bien, no estuvo fino, no estuvo preciso, los centros, los tiros libres, los tiros de esquina, todo muy mal ejecutado. En ataque fue muy flojo, así que si ponemos en balanza, creo que el rendimiento de Cedric Suárez no ha sido del todo óptimo y vamos a ponerle cinco puntos sobre diez, ha sido un rendimiento bastante pobre en general de todo el equipo. En uno, Tavares, bueno, se esperaba mucho mayores peligros por su zona, creo que fue bastante bien cubierto y para lo que se esperaba, creo que en ataque pudo haber tenido algo más de acompañamiento, creo que fue la decisión de ponerla a Bukai Osaka por la izquierda, fue para protegerlo y cubrirlo un poco. Y al final creo que termina entorpeciendo porque son jugadores muy parecidos del mismo perfil y bueno, Nuno no pudo tener muchas oportunidades de jugadas de peligro, el Arsenal no armaba, sus mediocampistas no armaban nada, por lo cual creo que la tarea de Nuno fue cumplida. Creo que le voy a poner seis puntos, vamos a rescatar a Nuno Tavares porque se esperaba seguro muchas cosas malas para el día de hoy. Y bueno, Granit Xhaka, un jugador que no aporta nada el día de hoy, mira, por ejemplo, en un partido en el cual Arsenal no tiene que defender absolutamente nada, es cuando te das cuenta que Granit Xhaka no te sirve para poco o nada. Para poco, la verdad, en ataque, cuando un rival se tira atrás, cuando tienes 75-80% de posesión del balón, Granit Xhaka no te sirve para nada. Lamentablemente no nos sirve para absolutamente nada y el hecho de no tener una variante o de que tu variante sea Mohamed Elneny o Miguel Aziz, un chico que todavía no tiene experiencia en Premier League, no lo sé. Tal vez hubiéramos probado algo diferente con Miguel Aziz, pero ya no estábamos para probar cosas a estas alturas, Arsenal tiene que hacer control de daños. El partido de Granit Xhaka en defensa, como les digo, no ha tenido mayor requerimiento en ataque, es muy pobre, pases atrás, pases fijos, pases seguros o simplemente falta de control del balón en el área rival o falta de definición en el remate. Tuvo ese remate que estuvo en una espectacular atajada Forcer, una tarde espectacular en verdad, la del guardameta del Southampton, así que no sé, Xhaka la verdad que partió de 4 puntos también. Vamos con el siguiente, Zambi Lokonga que hoy reemplazó a Thomas Partey y bueno, parece ser que la encargatura va a ser para él hasta el final de la temporada, ya que Thomas seguro no regresa. Mejor se le ve acompañado de Granit Xhaka, obviamente que al ser el indicado cuando los o de Granit Xhaka hacen jugadas o generan peligro, Zambi Lokonga lo intentaba. Mal en algunas entregas, algunas pudieron traernos algún peligro, pero al final no pasó eso, así que tampoco no veo por qué la gente está matando a Zambi Lokonga cuando lo suyo no es, no lo llamaron a él para crear jugadas de peligro o para anotar el gol. A Zambi lo voy a rescatar con 6 puntos sobre 10, al igual que en uno Tavares. Vamos con el siguiente, Martin Odegaard, un partido flojísimo, pero flojo, flojo, apareció casi al final para darle una habilitación a Bukai Osaka y después un remate, pero poco más, poco más. Entendía muy mal las jugadas. El día de hoy también hay que ser sinceros, le cambiaron de compañero, estuvo jugando con Gabriel Martinelli en vez de Bukai Osaka con quien se lleva mucho mejor, pero aún así, tuvo que hacer muchas cosas, tomar mejores decisiones y no las tomó. El fútbol pasa por sus pies y cuando no pasa por él, cuando no hay claridad en su mente, en su cerebro, el Arsenal sufre y sufre bastante. A Martin Odegaard le voy a poner 4, no, fue un partido muy flojo el de Martin Odegaard, no me ha gustado en lo absoluto. Son 3, ya me parece mucho castigo. 4 puntos sobre 10 a Martin Odegaard, porque al final lo intentaron en los últimos minutos. Luego vamos con Bukai Osaka, un partido que estuvo complicado, primero por una banda izquierda, luego por la banda derecha. Y bueno, Arsenal no ha tenido muchas oportunidades tampoco para generar. Sin embargo, ha tenido una jugada especial en la cual él pudo tranquilamente definir el partido. Metía ese gol y el partido cambiaba por completo. Bukai Osaka define mal, para mí define mal. Tiene todo el arco y creo que la jugada indicaba un zapatazo, pero para abajo y la termina dando. Bueno, es una atajada, una reacción felina también del guardameta, pero creo que Bukai Osaka debió... Ese gol lo teníamos que cantar, no teníamos que estar esmaravillados por la atajada del guardameta. Tenía que estar al fondo un partido flojo de Bukai Osaka, sin encontrar ideas, sin sacar remates más allá de ese que tuvo, que debió ir al arco. No tuvo más los centros mal puestos. No, no me gustó en lo absoluto lo de Bukai Osaka. Para mí en este partido sí le voy a poner 3 puntos. Debe ser la nota más baja que le he puesto a Bukai Osaka desde que hago calificaciones. Vamos con el siguiente y este es Gabriel Martinelli que también, al igual que Bukai Osaka, que si no hubiera sido que se falló un gol así clarito, facilito, bajo los 3 palos, le pondría también los 3 puntos. Lo voy a salvar con 4 puntos. Partido flojo. Martinelli no sé en qué posición va a jugar, pero de momento no le está haciendo bien. Hoy lo cambiaron por la derecha, tampoco lo hizo bien cuando lo regresaron a la izquierda, ya con el marcador a favor del rival. Era más difícil. Vamos con Edi Enquetía que arrancó el día de hoy. Fue titular. Mucho se pedía a Edi Enquetía. Bueno, por fin lo tuvimos y sin duda alguna en los primeros minutos, lo mejor que tuvimos en los primeros minutos en ataque, pasó por los pies de Edi Enquetía. Jugador que tiene algunas cosas que puede ofrecerte, que la cassette no, velocidad, buenos movimientos para atacar el espacio vacío, va a luchar todos los balones. Entonces creo que esas son cosas que te aportan. Sin embargo, al final el resultado no es muy positivo porque necesitamos un jugador que tenga mucha más presencia en el área rival, que a los rivales le genere algún tipo de miedo, riesgo, que se sientan asediados o amenazados por Edi Enquetía y no logra ser ese jugador. Aún así creo que si Edi Enquetía hubiera tenido más claridad en Martin Odegaard, Granichaka y Sami Loconga hubiera podido tener, y Bukayo Saka o Martinelli hubiera tenido un mejor partido del que en verdad tuvo. A Edi Enquetía no lo voy a cacigar, no lo voy a afunar, pero creo que hizo un partido de 5 puntos. Vamos a ponerlo 5 puntos. Y bueno, vamos ahora con los cambios que no funcionaron. Emilia Smith-Rowe entró con alguna actitud, pero no, no está teniendo buenos partidos Emilio. No sé si por tema físico, porque tiene muy pocos minutos, pero no me está terminando de convencer tampoco. Ya sus ingresos no están aportando, no están terminando de revolucionar el partido como debería ser. Y le voy a poner a Emilio 5 puntos. Vamos finalmente con Nicolás Pepe. Se espera mucho a Nicolás Pepe en los pocos minutos que tenga, tiene que hacer más de lo que hace. Un rival que estaba muy cerrado, tampoco vamos a ser tan injustos con Pepito, que no tuvo espacios, y lo que él necesita es un poco de espacio. Tampoco podemos mandarlo a jugar, a abrir espacios donde, en una defensa de 10, ¿no? Porque así es lo que planteó Southampton, a defender con todo lo que tuviera en su haber. Y bueno, a Pepe le vamos a poner también 5 puntos sobre 10. Ahora, vamos a pasar donde el técnico Mikel Arteta. Yo creo que el partido del día de hoy lo plantea bien, creo que no había más variantes. Sin embargo, vemos que la calidad de sus reemplazantes, de sus habituales, los reemplazos que él tiene para utilizar el día de hoy, o tuvo para utilizar el día de hoy, no están a la altura, no van a estar a la altura a menos que tengan más partidos de rodaje. Bueno, ahora, buen momento para practicar, para ensayar. No es precisamente el cierre de la temporada, mucho menos después de 3 partidos seguidos perdidos. ¿Qué va a hacer Arteta? Poco más tiene para hacer. Dicho esto, este resultado para mí es consecuencia de lo que no se hizo bien en el partido contra el Brighton. Es totalmente consecuencia. Y bueno, por supuesto que podemos remontarnos más atrás. Algunos se remontan al mercado de enero. Yo insisto, en enero no se pudo hacer más de lo que se intentó. Yo me remonto al mercado de verano, ¿no? Entonces, ahí es donde se falla. Pero si tenemos que hablar de este partido, de la planificación, se le llegó muchas veces al rival. No hemos tenido el gol, no hemos tenido la claridad. Arteta decidió poner en que tía la caseta, no sé si estará enfermo o no estará enfermo. Parece que sí. Nuno Tavares volvió al once titular. Creo que se dio. Después, por ahí, creo que el 4-2-3-1 fue muy, muy timorato. Fue muy, muy temeroso. Fue lo de Mikel Arteta. Debió insistir con su 4-3-3. Es que al final, ¿por qué tenías que tener tantos reparos y resguardos con el rival? ¿Por qué tenías que poner doble contención si ellos no querían atacar nunca? Otra vez una lectura mala de Mikel Arteta que no termina de ser del todo efectiva para poder llevar adelante o sacar adelante un partido. Se pierden minutos en esas malas decisiones y en la falta de corregir. La demora en corregir es donde pierde Mikel Arteta prácticamente todo un tiempo. El segundo tiempo, con el 4-3-3 mucho más marcado, vimos a un Odegaard con más espacios, ya que jugando de media punta estaba completamente atolondrado, atiborrado, lleno de gente y no pocos espacios, además de la poca claridad que tenían. Un cóctel muy negativo para el jugador. Mikel Arteta, hoy, 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 hoy por el partido, que sabes que poco más puede hacer, hay que ser sinceros. La planificación, creo que... A ver, planificar este partido debió empezar antes del partido contra el Brighton. Entonces yo no voy a calificar cómo planificó el partido desde el día de la derrota contra el Brighton hasta el día de hoy. No, esto debió planificarlo desde el día que se enteró que Tierney parte y no iban a estar, es decir, después de la derrota contra el Palace. Y no se preparó este partido como debió ser. Por eso, para mí, Mikel Arteta hoy se lleva 4 puntos. Tampoco tanto, tampoco menos, porque, bueno, este... Las lesiones no se planifican, pero se pueden minimizar los daños. En fin, chicos, esas son las puntuaciones que le pongo a Mikel Arteta, compañía, y no hay más que hablar al respecto. Arsenal tiene que levantar cabeza. Si es que quiere asegurar puestos de Europa League, está todavía con posibilidades de Champions, pero, siendo sinceros, Arsenal no está para dar la talla. O mejor dicho, ha demostrado que no podrá dar la talla. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero es la maldita esperanza lo que me hace daño. No la realidad. El ser realista me va bien. Siendo realista me va mejor. Pero no puedo. Al final, la ilusión es lo último que se pierde. Vamos, ganars. Ánimo. Sigamos adelante. Chau, chau.